¿Alguna vez has jugado un juego y pensado, esto sería muchísimo mejor si pudiera cambiar esto o aquello? Bueno, para fortuna de muchos, la comunidad de jugadores ha estado haciendo precisamente esto durante décadas. Desde los primeros juegos en PC hasta los títulos más modernos, no hay juego que no esté al alcance de estos talentosos y hambrientos modders. Pero el día de hoy no hablaremos de cómo los mods son beneficiosos para ti, o cómo incluso estos mods se han llegado a convertir en títulos completos y que de hecho se han mantenido con una de las monetizaciones más grandes de la industria de los videojuegos. Ya que el día de hoy hablaremos de Resident Evil 4 Remake y de los 10 mods más locos y épicos que tenemos para este juego. Pero antes de comenzar les tengo un pequeño aviso y es que los nombres de los mods y del autor aparecerán en pantalla como lo ves aquí arriba. También agregaré esta información en la descripción y en serio te recomiendo ver el video completo, ya que hay puestos donde no solo pongo un mod, sino es que agrego un conjunto de estos. Si o no Ashley, que estos mods son de los más gracios... Hablaremos sobre uno de los mods más raros y divertidos que podremos encontrar para Resident Evil 4 Remake. Y hablaremos de los mods que te permiten reemplazar a Ashley con lo que sea, desde un regenerador hasta el molesto novistador. ¡Incluso un panda! Tú eliges cómo quieres que luzca Ashley, ya que incluso podremos poner a Mushly. Si no conoces este meme de la comunidad inglesa, déjame darte un poco de contexto. El mismo día del lanzamiento del remake, muchos artistas comenzaron a hacer dibujos de un ratoncito con una apariencia bastante peculiar. Esto debido al dibujo de este artista, que nos dice de cómo sería si Ashley en nuestra siguiente partida fuera un ratoncito. Incluso la cuenta oficial de Resident Evil tuiteó, un ratoncito con un queso en clara alusión al meme. Ahora, gracias a un mod, podremos tener a Mushly en el juego. Además, es genial ver cómo un meme puede convertirse en un mod para este juego. Aunque si eres un poco... ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Desviado, corrompido, degenerado, perverso, inmoral, obsceno, licencioso, lastivo... También puedes encontrar mods donde Ashley esté con lencería. Pero sé que mis suscriptores no son ese tipo de personas. O sí lo son. De todos modos, por ahora me quedaré con estos modelos de Ashley que están bastante geniales. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería Resident Evil 4 Remake con toques de RPG? Pues bien, este mod te permitirá experimentar exactamente eso. Hablemos de las barras de vida. Así como su nombre lo dice, este mod agregará una barra de vida para saber cuánta vida le queda al enemigo. Algo que se utiliza comúnmente en los juegos RPG. Pero si esto no te convence, también podemos agregar el mod Damage Number. Este mod es un complemento para las barras de vida. Ya que cada vez que hagamos daño a nuestros enemigos, podremos ver cuánto daño le hemos quitado y cómo ha afectado esto a su barra de salud. Incluso podremos ver cuando hacemos golpes críticos. Este mod es genial. Después de esto agregaremos un poquito de música RPG a la mezcla. Nos ponemos la skin del héroe de Leon y tenemos un juego con una sensación completamente distinta. Solo necesitas usar un poquito de tu imaginación para pensar que las espinelas son una moneda especial y las pesetas son XP que podrás usar para mejorar y comprar nuevas armas. Y listo, ya tendremos Resident Evil 4 Remake RPG Edition. Es impresionante como solo con dos añadidos podremos conseguir una experiencia completamente distinta. Al inicio de nuestra aventura, en Resident Evil 4, tenemos una breve interacción con dos policías. El novato y el veterano. Lamentablemente no pudimos conocer más acerca de ellos. Pero con este mod podremos reemplazar a Leon por el cuerpo de policía joven y a Ashley por el más veterano. Lo que hará que nuestra experiencia como jugadores sea un poco más incómoda. Ok, muy incómoda. Este mod puede ser interesante como un meme, pero si pensamos que no es lo suficientemente épico podremos hacer que la historia sea aún más compleja. Si todavía no te parece suficiente, entonces agreguemos pistolas de juguete para hacerlo aún más divertido. Pero si no te gusta la idea de las pistolas de juguete, usemos armas del Counter Strike. De esta manera lograremos que la aventura de nuestros policías sea lo más graciosa y épica posible. Muchos extrañamos las escenas de la cámara de láseres, porque era una de las escenas de acción más absurdas del juego original. Pero no se preocupen, porque en este remake nos han recompensado muy bien con las escenas donde Leon activa su modo John Wick. Incluso tenemos un reloj check parecido al estilo de John Wick. Es que incluso Leon tiene la propia forma de apuntar de John. Pero paremos un poco. Creo que ya te darás una idea de por qué he mencionado tanto a John Wick. Porque gracias a los mods que te mostraré a continuación, haremos que nuestro protagonista pase de ser Leon Sabroso Kennedy a ser Leon Wick Kennedy. De hecho, vamos a hacer un pequeño montaje con Leon Wick Kennedy. ¡Suscríbete al canal! Para lograr lo que vistes tendremos que usar varios mods. Primero, agreguemos el mod que cambia la apariencia de Leon por la de John Wick. Segundo, agreguemos el mod que hace que todas las armas del juego tenga un sistema de iluminación táctico. Tercero, agreguemos el mod que hace que ciertos objetos como las orejas de gato sean invisibles. Esto para no tener a un John Wick Neko Kawaii Des, sino una máquina de matar 32. Ya que tendremos munición infinita y nos veremos muy facheritos. Cuarto, agregaremos un mod que reemplazará el traje casual por uno mucho más elegante. Y por último, pero no menos importante, agreguemos dos mods que nos permiten pegar remates todo el tiempo y hacer esquives con un solo botón. Exacto, como un Dark Souls. Todo ese conjunto de mods hará que nuestro protagonista, Leon Wick Kennedy, sea el más temido de toda España. Y definitivamente esta versión de Leon se merece todo un like. ¿Y por qué no? Una suscripción. Porque si no lo haces, Leon Wick Kennedy se enojará muchísimo con nosotros. ¿Te has preguntado cómo sería jugar con Ada Wong o Wesker en los mercenarios? Bueno, este mod es para ti, ya que reemplazará a Leon por Ada Wong. Y cuando te aburras de jugar con ella, lo podrás cambiar por Wesker para jugar en los mercenarios. Sé que me dirás un poco como, Jesus, pero pronto tendremos el DLC de los mercenarios con estos personajes. Entonces no te preocupes, porque también podremos usarlo en la campaña principal, tanto a Ada Wong como con Wesker. Lo genial de esto es que Wesker viene con unos efectos de humos que se ve impresionante. Y si te soy sincero, ver a Wesker y a Ada repartiendo golpes es épico. Esto junto con los mods anteriores de esquivar y dar golpes cuando quieras hace ver a Ada Wong y Wesker la guinda sobre el pastel. Como todo fan de Resident Evil 4, estoy más que seguro que en algún momento has querido tener la oportunidad de jugar la campaña principal con Luisera, o dar disparos con Ashley, siendo la protagonista. Y ya de paso a ser lo más gracioso, ya que nuestra misión será rescatar a Leon. Ver a Luis repartir golpes o a Ashley cansada de tanto pueblerino sin duda es uno de los mods más épicos que puedes encontrar sobre Resident Evil 4 Remake. La película de Mario Bros. hecha por Entertainment Studio ha sido una de las películas más queridas por el público y eso se ha visto reflejado en los mods. Ya que puedes encontrar mods donde Mario sustituirá a Leon y Luis será sustituido por Luigi. Y obviamente nuestro enemigo a vencer será el famosísimo Bowser. Si queremos revivir algo de esa película en Resident Evil 4 Remake, lo podremos hacer de esta manera. Es más, incluso podremos hacer caer a Bowser a la lava como en los juegos de Mario. Sin duda este mod está bastante genial para echarse las risas del rato. Resident Evil 4 es un juego muy querido y es tan querido que incluso los modders han querido traer algo de vuelta de los diseños originales del juego. Este mod lo que hace es cambiar la apariencia del Leon del Remake a el Leon que ya todos conocemos. El Leon de Resident Evil 4 2005. También si te gustó mucho el Leon de Resident Evil 2 Remake, podremos encontrar un mod que cambia su apariencia por este Leon mucho más joven y con poca experiencia. O si te sientes bien spooky, ¿por qué no? Cambiarnos por un esqueleto. Sé que este mod no es tan épico, pero si alguien conoce el meme donde Leon tiene un tatuaje en su espalda, podrás también tener esa versión en el remake. Es bastante curioso el cómo los memes poco a poco se convierten en mods para los videojuegos, pero gracias a los mods Leon tiene muchísimos estilos diferentes de donde elegir y la verdad la experiencia de Resident Evil 4 Remake se torna más loca y divertida. En internet existe una cantidad bastante variada y gigante sobre los videojuegos, pero si hablamos un top 10, ten por seguro que GTA es uno de estos puestos. Pero hoy hablaremos de un personaje en particular de estas franquicias de juegos, y ese es CJ, uno de los personajes más porteados de los videojuegos a través de mods. Y no es de extrañar, ya que este personaje se ha quedado en la mente de muchos gamers, por lo que es normal ver un mod donde CJ, aunque en canzoncillos, protagonice la aventura de Leon. Y solo para ponerle la cereza sobre el pastel, usaremos a Big Smoke como uno de los enemigos a vencer. Sin dudas este mod es bastante random y divertido de usar. Este es el último mod que te presento y podría parecer que no es la gran cosa, ya que se trata de una mejora de iluminación del juego, llevándola al siguiente nivel. Básicamente es un Red Shade, un mod que agrega bastante más color y hace que los oscuros se vean más protagónicos, mientras que las iluminaciones parecen tener un toque más realista. Este mod es bastante bueno, ya que cambiará por completo tu percepción sobre el remake y lo bonito que puede llegar a ser. Los mods son una forma de personalizar y mejorar la experiencia de juego en muchos títulos y Resident Evil 4 Remake no se queda atrás. ¿Pero qué opinas sobre estos mods? ¿Te gustaría probar alguno? ¿Y si tuviera la posibilidad de crear algún mod, cuál sería? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Por cierto, no olvides de darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, ya que esto me ayudará muchísimo a traer más contenido sobre Resident Evil. Si quieres saber todo lo que no te dicen sobre el nuevo DLC de Resident Evil 4 Remake, puedes darle click arriba donde aparecerá una notita. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo. Si aún no eres parte de nuestro selecto grupo de dragoncitos, te invitamos a unirte y disfrutar de muchos beneficios exclusivos. He sido yo, Jesus el dragón, y nos vemos en el próximo video. No te olvides de tomar agua y darte un baño. Bye bye. Bye bye.